Primero y segundo, Isla Cura. Sus adversarios, los actuales campeones. Oficial 911, oficial Fierro y el oficial AK-47. Esta lucha será sancionada por el señor Antonio Álvarez de la Honorable Comisión de Boxe y Lucha Libre del Estado de México. Réferes oficiales de este encuentro, Carlos García el Toby y Jorge Horta el Yudi. Lucharán por el campeonato mundial de trío. Lucharán a dos caídas de tres sin límite de tiempo. En la esquina de los retadores, como capitán de bando, el Trauma Segundo. Y en la esquina contraria, como capitán de los actuales campeones, de los oficiales, el oficial 911. No en vano los oficiales han ganado. Cuanta lucha se les ha puesto enfrente en materia de campeonato. Desde un carnaval de campeones, Bernardo, en donde derrotaron a Ultraman, al Cerebro Negro y al Doctor Cerebro. De ahí, nadie les ha ganado en una lucha por este campeonato intercontinental de tríos. En alguna ocasión asentaron los dos campeonatos, tanto el estatal como el intercontinental. El estatal, hoy está en manos de los terribles cerebros. Pero desde ya cerca de dos años tiran estos títulos los oficiales. Sólidos titulares de los más constantes en los últimos meses dentro del Grupo Internacional Revolución. AK-47-911 y fierro. Será una batalla de pronóstico reservado, pero me parece que se conocen a la perfección los oficiales, no tanto los traumas con Satura. Aunque bien han hecho un excelente equipo y han tenido buena coordinación en las últimas semanas, aún me parece complicado que los retadores puedan salir adelante esta noche. Y arrancamos con duelo de capitanes. El trauma segundo ante el oficial 911. Diferencia de peso, desde luego, pero no de conocimientos. Hemos platicado con ellos tal y como ustedes fueron testigos antes de esta contienda. Y les dijimos, lo reiteramos, la escuela que tienen, la que les ha dado su maestro y su padre, el Negro Navarro, tiene que ser el arma decisiva para que se conviertan hoy en campeones. A no ser, a no ser que como siempre, en la lucha libre, las cosas no escritas se impongan. Yo creo que esto es lo que tienen que hacer los traumas y Satura, ser muy inteligentes y buscar que no ataquen en equipo Bernardo los oficiales. Definitivamente, esa debe de ser la estrategia esta noche. Se han preparado a conciencia durante más de 15 días, desde la semana anterior, para conseguir el triunfo que les abrió la puerta como retadores oficiales. Esta noche lo han conseguido y han redoblado esfuerzos y entrenamientos, trabajo en el gimnasio para tratar de conseguir esta precisa noche. la hazaña de ser la tercia que logra destronar por fin a los oficiales del cetro universal de tercias que tienen los oficiales y a los cuales les han dado mucho prestigio. La segunda oportunidad que tienen Satura y los traumas en equipo por este título en contra de los oficiales. Y ahora vemos al trauma número dos apresando el brazo y apresando también la cabeza del oficial 911, quien trata de escaparse y con base en el tonelaje lo hace, aleja de las cuerdas al trauma número dos y comienza a presionar con este estaca y también el martillo al brazo y la palanca al trauma segundo. Y de las primeras trincas rudas, con iguales equipos fúnebres, con iguales estilos rubísimos y con iguales tácticas montoneros que recordamos es la de los inolvidables espanto. 911 demostrando lo que tiene para encontrarse con este trauma número dos. Se levanta el miembro de la dinastía Navarro. Han decidido llevar esta por lo menos la primera caída en un terreno del llaveo. Ahí está, tratar de terminar con las piernas y esto es lo que hace y lo que ha convertido a los traumas en auténticos ídolos, el estilo que tienen de lucha resia. Y ahí está como comienza a apresar. Lo tiene de las piernas, de los brazos y de la cabeza. El trauma número dos, aplicando el castigo fuerte, puede ser la rendición temprano en la competencia AK-47. Trataba de ingresar, pero estaba muy cerca. El Tobi rompe el castigo, el trauma número dos, al ver que no hay rendición del oficial 911. Y hoy el hombre de la sonrisa del millón se ha quedado con un rictus de tristeza y de impotencia porque los referis no le permitieron ingresar. Ojalá y que así continúe este encuentro porque de esa manera los oficiales no tendrán ventaja. A las malas, al toque de espalda, buscaba el oficial 911. Terminar temprano con esto, se levanta el trauma segundo. Él derribe hacia el otro costado y ahora pagándole de la misma forma. Y en dos movimientos, Bernardo aprieta los brazos y aprieta la cabeza. Nuevamente lo tienen en dificultades al oficial 911. Parecía que no tenía salida 911, pero base de fortaleza logra descifrar la manera de escapar de esa llave. Y ahora él es el que está lastimando las extremidades inferiores del trauma segundo. Saben estos dos rivales que es fundamental conseguir el triunfo en la primera caída. Y a eso es dar un paso al frente para la conquista de los títulos. Enganche sobre la lona, dejan al oficial 911 y así lo tienen apresado. ¡Qué forma de armar! Una especie de Nelson solamente con las piernas de ese trauma número dos. Y hasta este momento son los capitanes quienes han estado dirimiendo la lucha. Sus compañeros no han podido ingresar ni siquiera a través del relevo que se ha negado. Parece que ya las cosas poco a poco se van definiendo. Los traumas tienen toda la intención de llevarse el cinturón a casa. Y ahora aplicando la solarina, buscando la rendición. Está en toque de espalda el oficial 911. Por eso tiene que romper el castigo. Y ahora regresan y mostrando lo negro de los traumas. Y así la presión con ese cangrejo perfectamente bien ejecutado. Y la combinación con la palanca al brazo. Estos traumas Bernardo las componen y en el aire. Muchos recursos y tienen que echar mano de toda la escuela luchística que tienen. La excelente preparación porque saben que es el momento de conquistar un gran trofeo. Que es el campeonato mundial de tríos. Ahora se le complica un poco porque 911 es muy fuerte. Resiste cualquier tipo de castigo si es capaz de reaccionar de inmediato. Se protege con el hombro el trauma número 2 y está listo para llevarlo sobre la lona. Si fuera esto una contienda de box, lo cual no lo es. Creo que el primer episodio sería para el trauma número 2. Pero muy apretado todavía en contra del oficial 911. Y qué manera de armar esta variante de tapatía dejándolo en todo lo alto. Al 911 amenazaban con ingresar fierro y AK-47. Carlos Ortiz, el referee de mayor volumen, ha estado muy, muy pegado a estos dos luchadores. Siguiendo de cerca todas y cada una de sus llaves y contrallaves. Cuando ahí comienza a presionar las piernas de manera fuerte y busca elevarlo en todo lo alto de esta arena Naucalpan. Y ahora sí consiguiendo una media tapatía puede llegar la rendición y la combinación que tiene el oficial 911. Tomándolo del cueño, no hay ilegalidad, no está tomando la máscara. Y ahora le costó mucho trabajo al trauma número 2. Romper el castigo Bernardo, pero está listo también para armar el propio. Y está listo para elevar así al oficial 911. Con esta, el mismo castigo se lo están aplicando. Y pero no tiene más que dos segundos para tratar de rendirlo. Porque su espalda estaba plana y ya al Judy le estaba contando sobre la lona. 911 se nota ya lastimado de la pierna derecha. Ha sido muy intenso el ritmo de esta contienda. Y eso que apenas son las primeras instancias. No hemos visto los relevos y estos hombres ya van muy avanzados en los castigos. Lastimando de la mano derecha el trauma, pero ya decidió quitarse los protectores con los que subió al cuadrilátero. Y nuevamente está esta lucha de poder a poder. El oficial 911, aprovechando su mayor volumen y fortaleza, estaba logrando llevar hacia la lona a este trauma. Quien, insistimos, con los conocimientos que le ha heredado su padre, viene ante sí la oportunidad con su hermano y con Satura de sacar adelante esta lucha de campeonato, Bernardo. Sí, es una misión complicada, sobre todo por los adversarios que son de una categoría ya comprobada por más de un año en el grupo internacional Revolución de Nueva Cuenta. Llega el castigo a espalda y a los brazos del trauma segundo, 911. Quiere terminar de una vez por todas con este hombre. Pues ya llega el largo rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!